y hola que tal chicos y chicas espero que estén bastante bien y bienvenidos a un nuevo gameplay de destiny 2 chicos hoy les voy a enseñar cómo cómo farmear símbolos de las facciones no importa que en qué facción estés aquí te voy a dar el truco o glitch como lo quieras llamar de cómo farmear este tipo de símbolos pues bueno chicos nos vamos a ir a la tierra y nos vamos a ir a la sección bueno a la área de cala sinuosa y nos vamos a ir aquí a lo que viene siendo este sector perdido el sector perdido se llama el llanto entonces vamos a entrar todo por acá nos vamos a venir por acá yo ya eliminé a todos los enemigos más que nada esto lo hice para evitarme tiempo van más bien ahorrarme mucho mucho tiempo nos vamos a ir por acá y pues aquí te va a salir el jefe ese tipo de jefes que en su vida en su barra de salud aparece amarilla este ese es el que tienes que matar y pues vas a abrir esta después de abrir lo que viene siendo el cofre del sector perdido nos vamos a subir por acá así es esta puerta ya está abierta porque ya lo hice y nos vamos a meter por acá nos vamos a ir tú lo vas a hacer lo más rápido que puedas y automáticamente sales del área y te regresas así es esto lo puedes hacer repetidamente las veces que tú quieras pero ojo este yo te digo que lo hagas con calma más que nada porque no sé si vayan a eliminar el glitch o el truco o vaya a haber baneos porque pues esto es un es un es un glitch es un error del juego este un error de pues del del juego no pero pues ya saben que bungee pues anda con eso que los de los baneos entonces pues yo digo que lo hagas con calma que cambies un ejemplo que cada vez que quieras formar 100 yo pienso que lo hagas 100 y 100 cada 100 símbolos para que no haya ningún problema te lo cambies este con con personaje y lo vuelvas a repetir nuevamente o que lo hagas cada cada vez que digas bueno ya con esas este y dejes pasar un poco de tiempo realmente no sé y no sabemos cuándo vayan a parchar este glitch o truco pero realmente son monedas infinitas o son símbolos infinitos por los cuales pues bueno creo que pues vale la pena no vale la pena yo sé que muchos de ustedes dirán ah es que no manches este le quitas le quitan mucho interés al juego pues sí pero pues imagínate si si quieres farmear y quieres quieres que tu facción este gane pues realmente creo que de una manera injusta pero bueno este velo por el lado bueno recuerda que pues te van a dar armas 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 y esto eso te puede te puede servir porque pues puedes aumentar tu luz pero yo sé que no es una manera legítima de hacerlo porque esto es trampa no y realmente no sé si bungee lo vuelvo a repetir vaya vaya a tomar medidas sobre este glitch yo no más lo voy a hacer un ratito tengo como unos 10 minutos menos de 10 minutos haciéndolo este y pues espero que espero 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 y a la vez no quiero que que lo glitchen porque realmente tengo un titán y realmente me gustaría que pues este pues que cualquier facción ganara no pero bueno creo que nada más una facción va a ganar lo que cabe de de la temporada de las facciones porque creo que esta es ya la segunda temporada la la facción pasada ganó órbita de muerta y yo ahorita tengo la facción si no me equivoco símbolo de la nueva monarquía entonces pues esperemos que gane el símbolo de la nueva monarquía más que nada porque pues realmente no me gustaron las armas que como que que traen o de premio y pues me fui más que nada por por esta facción porque pues pienso que trae cositas cositas muy padres en el aspecto de atuendos no y pues bueno como pueden ver este este es el pequeño glitch que les traigo yo ustedes esperemos esperemos encontrar más y si encuentro más pues se los haré haré saber pero bueno chicos espero que les se la hayan pasado muy bien y recuerden no aprovechen porque todo no no abusen más bien no abusen de este tipo de glitch o errores del juego no porque ya saben que lo bueno a veces es malo entonces hay que evitarnos un pequeño baneo de unos días o no sé si sea baneo permanente yo lo estoy haciendo yo me estaré enviando por ustedes yo no lo pienso hacer este más lo que tenga que durar o hasta que metan una nueva una nueva actualización no sé si lo vayan a actualizar por lo vayan a parchar en una actualización cosa que dudo pero espero que les haya gustado y les sirva un poquito este pequeño truco sale nos vemos hasta la próxima yo soy fiber bye